Bienvenidos a una semana más de aventuras, lugares, cultura y gente sorprendente. Sí, porque en esta ocasión y de la mano del Congope, los llevaremos a conocer la cultura secoya, habitantes milenarios de la provincia de Sucumbíos, más precisamente en el cantón de Shushufindi. Y como no nos gusta perder ni un segundo, empecemos. Ecuador está lleno de paisajes grandiosos, lugares mágicos dentro de un territorio pequeño pero diverso. Los ríos de nuestro país lucen cubiertos por un halo de encantamiento. Uno de los ríos que forman el sistema hidrográfico de Sucumbíos es el Aguarico, que atraviesa la provincia de noreste al suroeste. El corazón natural de la región es el río Napo, uno de los principales afluentes del río Amazonas. El ritual de ir y venir de sus aguas junto al horizonte, forman una hermosa postal de belleza paisajística, que queda alojada en lo más profundo de nuestras miradas. Años atrás, el río Napo era navegable para barcos de gran calado. Sin embargo, en la actualidad, por disminución de su caudal, es posible navegar en canoa y lanchas de motor en la parte alta de la ribera. Volvamos con Elías, verdadero guardián de la selva y su gente, para conocer más de su lengua, su cosmovisión, su familia. ¿Qué tema de su comunidad? Bueno, nosotros componemos de 500 habitantes. Vivimos aquí en la parroquia San Roque, provincia de Sucumbíos, río Aguarico, Chuchufindi y río Eno. ¿De dónde viene esta comunidad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la tradición, la historia? La clave de este pueblo se encuentra en el centro de Siecopain, está en Lagartococha. Estamos aquí a unas 50 o 60 kilómetros de aquí. Entonces, hacia abajo y hacia arriba nos encontramos aquí casi en el centro de la nación secoya, antigua, porque nuestros pueblos se encontraron en Lagartococha primerito. De ahí se expandieron hacia arriba y hacia abajo. ¿Y ustedes tienen alguna teoría de dónde vienen? ¿De dónde vendrán? Mira, la teoría de lo que ellos vinieron quiere decir que nuestra leyenda dice que el Paina sacó a los Siecopain de la tierra. El Paina es el dios, el supremo. Entonces, él abrió, había un hueco y la gente vivía subterráneos, los Siecopain. Entonces, él entró y los sacó de allá y la gente salieron con colas. Y de las colas de él los sacó, le quitó la cola y le botó a la selva. Y ellos fueron los monos, fueron los diferentes monos, pequeñitos y grandes. Y dice que ahí fue el centro que Dios creó y a los Siecopain dejó aquí en la Amazonía. Y nos enseñó a hacer hamacas, a tejer esos exprimidores de yuca y nos dio semillas, el maíz, todo lo que tenemos, plátano, cómo preparar. A vivir de la tierra. A vivir de la tierra. Y a respetar la tierra también y a defenderla. Y entonces, aquí a vivir y luego a los demás le mandó de aquí mismo a muchas partes del mundo para que vayan a hacer pueblos. O sea, que la idea es que aquí apareció por primera vez la leyenda. Aquí, allá en Sieco, en Lagartococha, hay un sitio que se llama Siecoya. Y es un sitio donde vivió el Paina y hay un punto que dicen que hasta ahora no pueden llegar nadie, porque tienen miedo de que si llegas allá te mueres. Entonces, sitio sagrado que nadie puede entrar. Pero yo, Elías Piago, he pensado ir porque ya estoy cerca de morir también. Puedo ir y morir, si es morir, muero. Y si no, veo qué pasa allí. La curiosidad mató al gato, dicen, mató al Secuya, no puede ser, pues. Pero bueno, el espíritu de la aventura. Pero miren, todos tienen miedo, porque alguien llegó y se han muerto. Porque dice que hay un monumento, una roca, como una persona, que está a orilla de un río subterráneo y allí alguien que llega, hay muchas cosas que ocurren. Comienza a hablar los animales. Un venado estaba allí, un señor le disparó y él salió gritando diciendo el nombre de la persona que disparó. ¿Por qué me disparas, Julio? Y se corrió y hizo un poco de ese susto y ese hombre se murió de susto. Y entonces volvieron al tema y ocurrió otra vez. Y entonces, en cambio, ya comenzó a temblar los pies. Nos regresaron y quedaron enfermos. Entonces, viendo eso, la gente dijeron, no vamos a molestar más este sitio, porque allí vivió el Paina y no podemos cruzar. Hay un sitio sagrado en el Perú, eso, después de la Gartococha. También. Entonces, pero mi idea, con mi hermano Celestino hemos dicho, ¿por qué no vamos nosotros? Eso puede ser cuento, leyenda, algo misterioso, pero podemos llegar a ver ese sitio que sacó Dios a todo el mundo. Ya nos contarás si sales de allí. Sí, y si salgo les voy a contar, pero todos ponen o tienen miedo, hasta la vez mucha gente, y me dicen, no te vayas y que algo ocurre ahora. ¿Qué hacemos? Perdemos un líder, perdemos una familia. ¿De qué vive el pueblo secoya? El pueblo secoya vive de cacería, de pesca, de venta de turismo y labores así. Agrícolas también ahora. Agrícolas pocas. ¿Qué es lo que cazan? Todavía siguen cazando. La cacería se había disminuido enormemente ahora. Se caza más ahora a los gurres o armadillos, las guantas, los venados, se cazan las aves, pavas. ¿Y qué pescan? La pesca, aquí hay bagres, de los grandes de 15, 20 kilos, 30 kilos, sí. Algunos llegan hasta quintales. Entonces, de eso se vive. Entonces, esto fue muy rico, muy rico, mi doctorita, en peces, en animales en todas estas selvas. Por eso mi pueblo ha vivido millones, millones de años, no han muerto de hambre porque aquí es la fuente de vida. Ha sido un viaje especial, espiritual y hacia adentro. Esperamos que su espíritu se sienta con la curiosidad de visitar esta tierra y conocer a estos verdaderos héroes ecuatorianos. Lo invitamos a que salga de la rutina y visite los ríos del Ecuador. No hay dudas que será un paseo inolvidable para su espíritu. Para más información sobre la provincia, no dude consultar a la prefectura de Sucumbíos. Ahí le podrán dar más información. Agradecemos al Congope por darnos la oportunidad de llevar a sus pantallas estas inolvidables historias que viven en nuestro Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!